Conviértete en una maestra de la limpieza y del ahorro con estos consejos. Tú ya conoces nuestros desinfectantes para el piso Maja Horro, pero ¿sabías que también se pueden usar de otras formas para dejar tu casa súper limpia? Puedes aromatizar y eliminar molestos insectos con este truco. Colocas una rama de romero, le agregas un puñado de clavos de olor, una tacita de vinagre y una taza de agua. Esto lo metes en el microondas por 5 minutos. Luego ciernes y le agregas una taza de desinfectante de lavanda Maja Horro. Todo esto lo pones en un atomizador y listo. Tienes un aromatizante y repelente de insectos para tu casa. Aplica este consejo para mantener tu inodoro limpio y con buen aroma durante más de 20 días. Hazle agujeros al envase del desinfectante Maja Horro Floral con un tenedor caliente en la parte superior del envase, así como te muestro. Mete la botella completa al tanque del inodoro y así con cada carga del desinfectante se irá soltando poco a poco y tu inodoro siempre se mantendrá limpio y con buen olor. Aplica este consejo para mantener tu inodoro limpio y con buen aroma durante más de 20 días. Este producto lo puedes encontrar exclusivamente en Tía. Calidad, variedad y economía.